¿Qué es lo que se hace para Brasil Shepard? Para Brasil Shepard es muy importante no ser activa solo en Taiji, contra la captura de delfines, pero también dentro de los centros de cartubieria. En México hay más de 20, tal vez 30, centros de show de delfines. Y para nosotros es muy importante que planificamos una campaña contra la industria de cartubieria y delfines.